Saludos mi gente y bienvenidos a Salón Sin Tron Hoy les presento lo último que ha tirado la compañía MJX Hoy les presento el MJX Box 2 Este viene siendo el modelo B12 Que nos incluye motores broachless Nos incluye GPS y cámara 1080 HD Este modelo es cortesía de Your Best Aquí abajito en la descripción les voy a dejar el link donde pueden conseguirlo Ahora mi gente, vamos a abrir la caja A ver que nos contiene lo último que ha salido en los modelos Box Por lo que estoy viendo mi gente La compañía MJX no se está quedando atrás En los drones con motores broachless y con GPS Vienen haciendo mucha competencia Aquí abajo veo que ya salió el manual de instrucciones Nos incluye un papelito aquí que nos incluye la información básica de cómo calibrarlo También nos trae una pegatina, unos stickers Que podemos pegarlo donde queramos En la computadora, en la laptop, en el carro En cualquier lugar Vamos a abrirlo por aquí Vemos lo bien que vienen empacados estos modelos Me incluye un papelito por encima para cubrirlo Cosa de que no se guaye en la transportación Vamos a ponerlo por aquí abajo Aquí tenemos el cargador Cargador es por USB Aquí tenemos Esto viene siendo el destornillador Esta pieza que nos incluye aquí Es para cuando se vaya a cambiar la aspa Lo que hacemos es que lo ponemos encima De la torquita que está la aspa Y la hacemos presión y podemos girarla Para soltarle la aspa en caso de que hubiera que reemplazarle alguna Nos trae el microSD card reader Personalizado y todo Dice MJX Aquí podemos poner la tarjeta microSD Para bajar la información en una computadora La tarjeta que trae es de 8 GB Muy buena Podemos poner buena información ahí Muchos vuelos caben ahí Tiene bastante memoria Aquí tenemos el modelo Me gusta como se ve Este MJX Box 2 Y se siente bien pesado Vamos a sacar esta parte por acá Vamos a ver si hay algo más por aquí abajo Ah mira aquí tenemos Las aspas adicionales Mi gente Tenemos 4 aspas más adicionales por aquí Esta es la parte de abajo Igual que el mando Como les mencioné mi gente Como podemos ver lo bien empacado Que vienen estos drones La compañía MJX Está haciendo un buen trabajo Viene en una fundita el mando Vamos a abrirlo para sacarlo por aquí Se siente también bien pesado Eso me gusta Porque eso te hace ver Que es de un mando Que está bien diseñado Es un transmisor Que alcanza buena distancia Que no se siente de embuste Mi gente Se siente bastante pesado Y aún no tiene las baterías puestas Esto incluye 4 baterías AA Él incluye un panelcito digital Voy a sacar una bolsita por aquí al lado Miren el drone aquí Mi gente Me encanta como se ve este Box 2 Y se siente bastante pesado La textura es bastante dura Este es un drone que pues Se supone que ya no tengamos que preocuparnos Porque sufre una caída Porque él incluye GPS Que eso nos ayuda mucho A tener un vuelo más seguro Vamos a sacar la batería por aquí Hasta la batería viene en una fundita Miren esto Esta es una batería 7.4 Dos celdas de 1800mAh Por hora mi gente Vamos a sacar la batería por aquí un momentito Este modelo mi gente El MJX Box 2 El V2C Este drone tiene el alcance Alrededor de 1000m Mi gente Que podemos disfrutar De una buena distancia Con este modelo Cuando la batería Le queda poco por ciento De voltaje Él activa automáticamente El Return to Home Él regresa y aterriza O también podemos hacerlo Desde el mismo mando La camarita que tenemos Es 1080 HD Podemos grabar unos buenos Videitos aéreos A buena resolución Por aquí al lado Le ponemos la tarjetita micro SD Y lo activamos desde el mando Cuando queramos grabar O tomar una foto Él vuela alrededor De unos 15 a 18 minutos Miren los motores Brochless que trae Vienen como Pintadito color blanco Con sus terquitas arriba ¿Verdad? Este diseñito es nuevo De la manera como viene La tuerca de Aguantar las aspas Este modelo no tiene Patadas de aterrizaje Simplemente tiene unas gomitas En la parte de abajo De los motores En esta área aquí Donde van las luces Que uno simplemente Lo apoya de ahí Y desde ahí Despega del sol Mi gente Tiene un diseño bien bonito Me gusta como se ve Estoy impresionado Con este modelo Miren el tamaño que tiene Que no es muy pequeño Se ve muy bien Aparenta mucho Y tiene buen diseño Y actitud Mi gente Se ve excelente Acá tenemos el mando Mi gente En el mando Como les mencioné Usa 4 baterías AA Él obviamente Tiene GPS Tiene control de altura Aquí tenemos el botón De activar Return to Home También En este que está aquí Podemos también activarlo Y desactivar Return to Home Aquí tenemos Para activar los motores Para fotos y videos Tenemos Para activar El Headless Mode Y aquí Pues activamos O desactivamos El satélite Del Box 3 En el panel También él te indica Cuando está encendido A qué altura A qué distancia Lo tiene Y cuántos satélites Tiene el drone Al momento Que usted esté volando Este es un drone Mi gente Como les mencioné De unos Mil metros De distancia Se le puede sacar Un mayor provecho A esa distancia Cuando uno vuela En áreas abiertas Que no haya muchos árboles No haya entendidos eléctricos Que no No hagan interferencias Con la señal Del drone Que si usted lo vuela En un área Que es completamente abierta Que no tiene nada De su alrededor Lo va a disfrutar Un montón Y va a aprovechar La distancia Al máximo Que alcanza Este MJX Box 2 Vamos a insertarle La batería Vamos a insertarle La batería Por aquí Ahí está La batería es de plug Hay que empujarla Simplemente para insertarla Ahí está sonando Y tenemos Las cuatro bombillitas De abajo Parpadeando Y para removerla Lo que hacemos Es que oprimimos Aquí arriba Y oprimimos Aquí en la parte de abajo Para remover la batería Ahí está Ya queda removida Vamos a ponerle Unas baterías Al mando A ver si podemos ver Por lo menos apreciar un poco Lo que se ve En el panecito digital Que nos incluye ahora Ok, ya estamos listos Ya le puse las cuatro baterías AA Vamos a activar el mando Como les estaba mencionando Mi gente El mando Nos indica Varias especificaciones Que nos pueden ayudar Cuando estemos en vuelo Aquí arriba a la derecha Te dice Cuánta batería le queda al drone Ahora mismo no me está indicando Ninguna Porque lo tengo desconectado Aquí abajo nos indica A la distancia que le está A la altura Cuántos satélites Está reconociendo al momento Cuánta batería le queda Al mando En qué modo está Ahora mismo está en modo 2 Y la orientación del drone Que tiene muy buenas funciones Que eso nos va a ayudar mucho En vuelo Porque podemos dejar Llevarnos por eso Y no tenemos la preocupación De que el drone Se nos vaya a perder Porque como él tiene GPS Uno puede soltar Se pone a mirar la distancia Y la altura que lo tiene Mientras él mantiene su posición Por el satélite Por eso sí mi gente Recuerden Tenemos que volar Por lo menos Con más de 6 o 7 satélites Para tener un buen GPS Y hacer una buena calibración Que eso lo vamos a estar haciendo Próximamente Para ver cómo funciona Este drone Distancia que lleva A ver cómo Se ve la resolución De la cámara Que es una 1080 Pero me gusta este modelo Mi gente Está excelente La compañía MJX Está haciendo Unos excelentes modelos Se está igualando Con la competencia Que hay por ahí Con motores broachless Y con GPS Como pudieron ver Cuando salió el MJX Box 3 Salió nítido Bien parecido a este Y ahora está el Box 2 El B2C Con GPS Mi gente No se están quejando Están fabricando Unos excelentes modelos Y como les mencioné Se siente De muy buena calidad Por el peso que tiene Igual que el mando Que no se siente de juguete Se siente que Incluye una muy buena tecnología Para poder disfrutar De un drone Como este Así que mi gente Quise traerle este pequeño adelanto Voy a verlo Que voy a estar volando Próximamente Como siempre Le menciono Tengo mucho trabajo Tengo otras cositas más Que voy a estar trabajando Pero ya vieron Que llegó el Box 2 Pronto vamos a estarlo viendo En vuelo A ver como se comporta Así que mi gente Mantenganse cerca Un abrazo Gracias por el apoyo Los veré en la próxima Y no olviden Suscribirse a mi canal No olviden de suscribirse a mi canal